Cada noche esperamos para poder deambular e invitarte a jugar Son varios años en soledad Nos han obligado a tocar por siempre la misma canción Pues un maldito impostor, nuestra vida se llevó No nos dejes atrás y déjanos entrar, no somos lo que tú crees Somos almas que no tienen propio control, obligadas a hacer este rol Atrapadas aquí, en la bien soledad, desde el 87 Sé nuestro amigo y ven, o defiéndete bien, porque tan solo tendrás Five Nights at Freddy's ¿Por qué quieres seguir así? Aún no entiendo ¿Por qué quieres quedarte aquí? Five Nights at Freddy's ¿Por qué quieres seguir así? Aún no entiendo ¿Por qué quieres quedarte aquí? Five Nights at Freddy's Estamos sorprendidos de volver a verte acá Te tuviste que buscar un nuevo empleo y decir adiós Es como si ya conocieras todo este lugar Tu cara me es familiar y sabes muy bien a dónde vas No nos dejes atrás y déjanos entrar, no somos lo que tú crees Somos almas que no tienen propio control, obligadas a hacer este rol Atrapadas aquí, en la bien soledad, desde el 87 Sé nuestro amigo y ven, o defiéndete bien, porque tan solo tendrás Five Nights at Freddy's ¿Por qué quieres seguir así? Aún no entiendo ¿Por qué quieres quedarte aquí? Five Nights at Freddy's ¿Por qué quieres seguir así? Aún no entiendo ¿Por qué quieres quedarte aquí? Five Nights at Freddy's ¡Ah! ¡Ah! Dos 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 Gracias.